Casi ya llegando al cierre de este mes movidito, el día viernes 29 hacemos una nueva fusión aquí en el Museo de Arte Eduardo Minicelli, con la misma modalidad que venimos trabajando. A las 19 horas esperamos a los visitantes, vecinos, comunidad, a que traigan su vinilo para la escucha de vinilos de 19 a 20, 30 aproximadamente. Y a partir de las 20, 30 fusiona Creysium con Klaus, o Klaus con Creysium. Después de ese evento del viernes, tenemos otra invitación más para la comunidad, que sería el cierre de la muestra, el gran cierre, que sería el día, el domingo 1 de octubre, donde el museo va a ser museo en otro espacio, en un espacio público. Por eso el cierre se va a hacer en Puerto Macá, el día 1 de octubre, como les decía, y va a ser la misma modalidad. Los visitantes van a poder llevar su vinilo para hacer la escucha, y después va a fusionar Creysium con Lucas Orsini y Klaus, para nosotros Claudio Videla, o Claudio Videla, Lucas Orsini y Creysium, es todo un equipo de trabajo. Así que, bueno, esperamos a toda la comunidad y agradecemos a todos por habernos acompañado durante todo este mes. Y, bueno, invitarlos a pasar un buen momento y a sentir el museo en otro espacio también. Mariela, ¿cómo viene siendo la respuesta de la gente? Ante esta iniciativa, diferente. Increíble. Cada evento tuvo su magia, con Lucas Orsini, con la banda Calo Ventores, Creysium fue fusionando con cada uno de ellos, y ahora, bueno, el momento igual esperado, porque para nosotros tiene una distinción también tenerlo a Klaus en el museo, fusionando con Creysium. Así que, bueno, superó todas las expectativas. Si queríamos llegar a un público nuevo, creo que lo logramos. Y, bueno, la magia que se vivió en cada momento es increíble. Así que agradecemos a todos, a cada uno que trae su vinilo para la escucha, a cada público que viene y sigue su banda, o el público del museo que acompaña. Esa es un poco la idea, hibridar los públicos. Y, bueno, agradecemos a todos. La preparación va a ser totalmente... Bueno, venimos esperando este momento también con Klaus, porque ya hemos trabajado en otro momento con Choque Factory, que es un producto de Klaus. Y realmente, bueno, lo que esperamos es fusionar en vivo, y la verdad que va a ser totalmente interesante. Igual, con respecto a este momento, estamos esperando cómo va a reaccionar la gente, porque realmente es un gran trabajo que ha hecho Klaus. También estoy muy contento y agradecido con MAEM, con el equipo de trabajo, y con todo el público que vino presente, con Claventores. La verdad que fue espectacular tocar con ellos, fusionar. Lo mismo con Lucas, y la verdad que... Con Lucas Arcisni. La verdad que es espectacular, digamos, ver cómo la gente se suma, digamos, a cada fusión, digamos. Estoy totalmente agradecido, y como digo, en todo momento, que sigan surgiendo y viendo más espacios como este para nuestra comunidad, va a ser siempre muy importante. Sin duda esto abre puertas, ¿no? Por supuesto, y es un puente para todos. La verdad que también vi un par de fotos de los niños de jardines recorriendo los establecimientos, los adolescentes viendo toda la muestra, el desarrollo de la línea de tiempo que tiene todo lo que es el material que hay acá adentro de la muestra. Así que la verdad me pone muy feliz que ellos vean realmente todo esto que se está exhibiendo. Y bueno, nada, contento que vamos a hacer nuevamente otro... Digamos, otro... ¿cómo es? Otro momento. Otra fusión. Otra fusión con Claus.